¿Y cuál sería la propuesta para que estos controles, como decís vos, sean más eficientes? Porque bueno, obviamente se le preguntó esto al Secretario de Seguridad y él explica que no son médicos y eso está claro. O sea, ¿cuál es la propuesta desde ustedes para que esto se lleve a cabo? Los famosos protocolos. Yo creo que cada lugar, en este caso el de salud, de seguridad, los que están en los incontrolando los ingresos tienen que tener el protocolo de cómo son los ingresos. O sea, se ingresa a una localidad con las autorizaciones nacionales de poder circular. O sea, eso es lo primero que tenés que pedir. Así sea médico, tiene que tener la autorización de circular. Por el solo hecho de ser médico no puede entrar a cualquier localidad. O sea, que eso, digamos, lo sabe cualquiera. Entonces, el protocolo tiene que ser, bueno, ¿qué se le pide? No vemos que se están tomando a todo el mundo las temperaturas en los ingresos. En Chacabuco tenemos también que ahora es uno de los casos para tomar hisopados, que es la falta de olfato también, o de gusto, de olfato. Entonces, es otra medida de control que se podría tomar para los asintomáticos. Entonces, me parece que son medidas que se pueden ir endureciendo los controles para justamente tratar de que no venga el virus. Respecto del fin de semana, por ejemplo, desde el sábado hasta el martes, tenemos el Ejecutivo Nacional, dijo, para que la gente que estaba varada en algún lugar del territorio de la Argentina pueda volver a sus domicilios. Bueno, a Salto ingresaron varios, varias personas en este fin de semana y es voluntario el ingresar a Salto y avisar ingresé viniendo de tal lugar para que te anoten. Han pasado, que nos han informado, han pasado personas por el control y no se le ha tomado los datos para informar a Salud de que esta persona entró con este permiso de circulación que dura del sábado al martes. Bueno, esas son las deficiencias que vemos. Y eso no es algo que tiene que saber por ser médico y demás. Es porque tiene que venir de arriba una orden de decir a estos hay que tomarlos, hay que llamar a Salud. Bueno, ese es el protocolo que vemos. Que, a ver, no es una crítica, es una crítica constructiva para que lo solucionemos y lo vayamos formalizando. Y ahí es donde decimos que nos gustaría formar parte del comité o poder tener la charla directa para poder hablar lo antes que suceda. Claro, es cierto esto que recalcás, ¿no? Que más allá de que no es una crítica, sino una cuestión porque esto estamos aprendiendo todos y día tras día hay que ir, obviamente, mejorando. Y una de las frases que escuché la última semana fue todos nos equivocamos, todos nos podemos equivocar. Y bueno, es cuestión de esto, ¿no? De escucharnos y de tener un poco más de empatía. Totalmente. Yo creo que en esto no podemos echarle salvo el repudio por unos hechos concretos del miércoles. Pero después echar la culpa a alguien que toma una decisión porque nadie tiene la experiencia de esto. Y hoy puede ser que esa decisión lo de los barbijos. ¿Cuántas veces dijimos barbijo no? Y ahora estamos todos con barbijo. Entonces, en eso no podemos estar criticando de que, pero hace dos días dijiste que esto no. Bueno, nosotros en eso apoyamos. Vuelvo a decirte, no estamos criticando para decir hiciste las cosas mal, no creemos en eso. Simplemente queremos tratar de proponerlo antes que suceda y si no, posterior que suceda, es la primera que hablamos desde hace dos meses. O sea, no hay la intención de sacar ningún provecho ni nada. Simplemente aportar a la causa y en esta estamos todos juntos. Porque, o sea, ni el Ejecutivo es el que va a salvar al pueblo, ni la oposición, ni los políticos, ni nada. Somos todos los que nos vamos a salvar entre todos. Por eso estamos a disposición y tratamos de que hacer público el aislamiento, hacer público el lavado. Y esto de recalcar, la gente que vino este fin de semana o hasta el martes, vuelva a salto después de estar en otros lugares, por favor comunicarse al área de salud o al municipio. Y así van a estar agendados en un registro para ir viendo día a día cómo avanza y no tener problemas con, obviamente, algunos síntomas y demás. Así que, por favor, comuníquese con el municipio o con el área de salud y póngase a disposición. Y obviamente quédese 14 días adentro el que llegó en estos días. Bueno, excelente. Para terminar, sabemos que, con respecto a esto de que están trabajando todos juntos, se han hecho entregas de bolsones. Bueno, si bien son de la provincia y desde el municipio, bueno, se han hecho entregas también desde el Consejo Escolar. Sí, sí, el municipio creo que al principio entregaba tres días a la semana, ahora creo que está entregando los viernes. O sea, a medida que nos van informando, nosotros vamos comunicando todo eso. Y desde el Consejo Escolar, creo que son dos veces por mes que están entregando alrededor de, son casi 5.000, creo, bolsones, porque se les está tratando de entregar a todos los chicos lo que son jardín y primaria. No solamente, porque al primero la idea era los que tenían comedores. Y bueno, después se pudo extender a toda la comunidad educativa, no así secundarios, digamos. Salvo los secundarios, creo que son los que tienen comedores. Igual, exactamente, digamos, los consejeros escolares lo saben, pero es un aporte importante que está haciendo la provincia y es un aporte importante que están haciendo todos los consejeros escolares de cualquier partido político, que están haciendo una labor bárbaro para que tratar de que llegue a todos y entonces tengan una doble ayuda. Por un lado, a lo mejor desde el municipio, por otro lado desde el Consejo Escolar y del otro lado desde el gobierno con las ayudas que le puede dar. Y bueno, en este momento me parece que nada alcanza. Pero nada, desde el lado que podamos, estamos todos colaborando para pasarle el mejor momento posible, porque creo que desde lo económico todos estamos sufriendo, cada uno en la parte que le toca, el rol de trabajadores diarios, el rol de monotributista, el rol de empresario, de pyme, así que todos están sufriendo. Así que nada, desde este lado aportar y a disposición para colaborar en esta emergencia sanitaria. Bueno, excelente Daniel, muchísimas gracias por toda esta nota, por todos los puntos que hemos tocado y bueno, que tengas un excelente día. Dale, y esperemos volver a hablar, ojalá pronto, pero bueno, creo que hasta después del invierno vamos a seguir con esto y bueno, ojalá de a poquito vayamos estando mejor económicamente en cuanto a la ayuda del gobierno y en cuanto a lo local, tratar que la gente, más allá de que esta semana creo que se van a empezar a abrir algunas nuevas rubros, pero que la gente igual se cuide, se aísle, se lave bien las manos y cuando vaya a los comercios que el virus tenga la distancia que corresponda y porque esto es entre todo y no, porque no tengamos la circulación del virus en salto, no nos aflojemos y no creemos, creemos que esto no nos va a tocar a nosotros. A ustedes.